Feliz cumple abuelo Fer, te queremos mucho. Feliz cumple, abuelo Fer, te quiero mucho. ¿Quién decía algo más? ¿Le quieren cantar algo? No, yo. Que pase lindo en tu cumple. Que pase lindo en tu cumple, que le cumpla a Feliz, que le cumpla a Feliz, que le cumpla a Feliz. ¿Tú, Salva? ¿Querés agregar algo más? ¿O terminamos el video? Ahora un beso. ¡Qué pavotes que son! ¡Sacate eso de la boca! Salva, sacate eso de la boca. Bueno, ¿pronto? ¡Chao, digan! ¡Chao! ¡Chao! ¡Fuerte! ¡Chao! ¡Fuerte! ¡Chao! ¡Chao! Bueno.